Es muy tarde, creo que son ya las 9, pero es que acabamos de salir del gym y vamos a aprovechar este ratito para llevar ya la única estantería que queda, el garaje que vaciamos. Da un poquito de pereza, pero bueno, allá vamos. Solo nos queda la última superviviente, que esta estantería va a ser mía. Ya tenemos la estantería, de momento la dejamos aquí, que se nos hace tardes entre semana y tenemos que cenar. Y así es como se quedó el trastero. Guau, qué pasada, todo vacío. Espera, que lo voy a poner así, con el gran ángulo, si no. Pues muy bien. Volvemos a nuestra tienda de confianza. Hemos vuelto a coger el mío, el Adam, pero no está, se ha agotado. Así que vamos a pillar este, que es muy parecido. Y más cositas. Di hola. Nos han quitado el Adam. Me encanta este sitio. Pues al final hemos cogido todas estas cosas y esto. Busco a Mazatres MPS, 2011. Buena oferta. Después de ir al Gifi, hemos pasado por mi casa para coger la silla y ya llevar todo. Lo dejamos ya todo. Y el fin de semana otra vez al lío. El fin de semana otra vez todo. Otra vez a montar. Ay, no paramos nunca. Vamos a morir. No termina esto. También en el Gifi, que no lo he grabado, hemos pillado como este cubo, que es para este tipo de mopas, que para este suelo es que va a venir genial. Y su recambio y todo esto por unos 14 huitos, o sea que ni tan mal. Y ya por fin vamos a instalar mi sillita y luego el otro mueble que cogimos en el Gifi. Y un poquito más este fin de, pero bueno, mucho vamos a hacer ya. Pues esta es mi nueva silla ergonómica de Amazon por casi 80 pavos, pero me la ha regalado mi mami. Gracias mamá, me encanta, súper chula. Los colores son como este que es más un rollo blanco roto y luego este ya es blanco blanco. Esto es polipiel y esto es tela. Ay, qué mal. Mis disculpas porque aquí seguí grabando en Time Live si no me di cuenta y bueno, pues simplemente os quería enseñar cómo había quedado el mueble. Futuramente le vamos a poner una tabla más ancha, pero ya lo veréis en los siguientes vídeos. Y nada, solo era eso que ha quedado muy mono. No me espera, va a colgar ya sus cuadros en su lado. Yo es que he venido aquí ya trabajando un poquito y este ya se está aquí montando sus cositas de decoración de la ofi. Tenemos cuadros nuevos en la ofi. Oye, yo que soy aficionado del motor sport quería tener algo con un diseño elegante, pero además representada. Y en este caso he decidido poner siluetas y circuitos. Has puesto de tus favoritos, ¿no? He puesto de los que han ido. Japón, Alemania y Reino Unido. Me llaman un poco la atención. Hemos puesto los marcos imantados. Estos son de Aliexpress que le dije yo que vendían unos. Son baratillos. ¿Cuánto te ha costado? En total 14 euros los tres. Iban con una cuerda, pero la hemos escondido porque queda mejor así. Los postres también son de Aliexpress, que se nota ahí el corte porque bueno, ya sabéis, pues Aliexpress. Pero bueno, eso ya haremos bien el corte para que quede derecho y... Y para que os hagáis una idea, está aquí. Su ofi, que esta pared también es de su ofi, por así decirlo, porque la mía es esta. Y aquí ya es donde tenemos la tele. Y aquí luego pondrá el mueble este blanco y esa estantería también la moverá. Pero oye, súper chulos, muy bonitos. Nos ha llegado este paquetito de Wheelock, que es una cerradura. Que ahora os voy a enseñar un poquito cómo va. Vamos a abrirlo. Vean las instrucciones. Mira, aquí está. Qué guay. Para montar todo esto, obviamente, es necesario y obligatorio mirar el manual de instrucciones. Empezamos, pues, obviamente, instalando las pilas al mando. Que sepáis que también podéis meter recargables y cargarlas. Ya después de eso y de ver que funcionaba, empezamos a desmontar nuestra antigua cerradura ya. Y comenzamos a montar esta. Es bastante sencillo, la verdad, que es lo que os digo. Tenéis el manual de instrucciones. Aún así os estoy enseñando un poquito cómo lo hicimos, pero ya os digo que es bastante fácil. Esta cerradura lo nuevo que tiene es que también puedes abrirla por huella dactilar. O sea, me parece una pasada. O si no, por la tarjetita con el código QR o con el móvil también puedes abrirlo. Son cerraduras inteligentes, muy cómodas de usar. La verdad es que no nos hace falta llevar las llaves para nada. Con la huella ya vale. Y aquí ya finalmente lo montamos todo y lo que hicimos fue probarla, que fuera bien. Guardamos la huella de mi chico y la mía, pero puedes guardar hasta tres huellas. Las tarjetas también son tres. Y nada, yo me puse luego a probar eso, que me fuera bien la huella. Luego que me fuera bien la tarjetita. Y también con la aplicación del móvil. La verdad que esto es súper útil. Cierra bien sin problemas. Y es raro al principio, pero está muy guay. Estamos muy contentos. Os dejo este código de descuento por aquí. Y también os voy a dejar todos los enlaces abajo en la cajita de descripción. Si os gustan este tipo de cosas, de verdad que es súper cómodo. Y muchas gracias a Willock por confiar en mí. ¡Tu nueva cajonera! Hemos venido a Leroy a recoger tu cajonera nueva que la voy a poner en el escritorio. Y bueno, de paso vamos a entrar a la tienda a sismorrar un poquito. Que quiero comprar pintura. Bueno, aquí también cuando estaremos la cajonera pues también lo grabé en timelapse, lo siento. Y lo que estaba diciendo en el vídeo es que las medidas no le coincidían debajo de la mesa. O sea, le rozaba un poquito, que quería ponerla debajo de la mesa. Y pues estuvo ahí haciendo algunos retoquillos a ver si entraba, pero nada. Ese no va a ser su sitio final. En los siguientes vídeos lo veréis. Mirad, por favor, qué gustito estoy editando. Qué chulo está mi setup. Buenas tardes, amiguitos. Estoy aquí en la ofi editando pues todos estos vídeos de esta super oficina. Estoy haciendo tiempo porque estoy esperando a que este salga de trabajar. Y nos iremos al Brico Depot. A coger una caladora. Yo quiero coger unas maderitas para una cosita que tengo pensado con las estanterías que tengo aquí. Y luego unos tornillos para fijar bien el mueble de la cocina. Para hacer lo que queremos hacer este finde. Recaditos de cosillas que hacen falta. Música Sí, miramos la pintura a ver. Música He cogido en esta pintura de aquí color verde oliva. Ni la más cara ni la más barata. Un término medio. Me ha costado unos 20 euros si no me equivoco. Vienen dos litros y medio. Y bueno, aquí al ladito está la blanca. Una blanca básica. Que esta fue la que cogí en el héroe Merlin. Esta creo que fueron entre 10 y 15 euros. Creo que fue. Que con esas pinturas vamos a pintar bastantes cositas. Así que no lo perdáis. Que los siguientes vídeos lo veréis. Ahora lo que hemos cogido en el brico de pola. Ha sido también una caladora. Para cortar la tabla de madera que sobró del escritorio de mi chico. Para hacer la encimera de la cocina. Esto lo vais a ir viendo en futuros vídeos. Seguramente en el siguiente ya lo veréis. Que es lo que vamos a hacer este finde. Prácticamente vamos a montar todo eso. Vamos a customizar muebles. Pintar muebles y hacer muchas cositas de esas. Así que os espero en el siguiente vídeo. Espero que lo veáis. Espero que os haya gustado mucho este. Si así no olvides dejarme un like. Y por supuesto si no te has suscrito. Suscríbete a mi canal. ¿A qué esperas? Para suscribirte. Que es totalmente gratuito. Yo me despido aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao.